Hola amor, ¿cómo has estado? Pues bien, ¿y usted qué? Deseando escucharte, que replanteemos las cosas Por favor, salgamos Pero lo que pasa es que... Tú causaste en mí el sentimiento de un niño que no encuentra a su madre Parecía un mendigo sin abrigo Parecía sorda, muda y yo como un bobo Esperando que tú me hables, me sentía confundido Pero el sol a mí ya vino Pero el sol a mí ya vino Pero el sol a mí ya vino Ilumina mi camino, he encontrado mi destino Yo ya te olvidé No quiero hacia atrás volver Voy a echar pa'lante que el de arriba Siempre me acompañe Él bendiga a los míos y a ti siempre te guarde Yo ya te olvidé No quiero hacia atrás volver Voy a echar pa'lante que el de arriba Siempre me acompañe Él bendiga a los míos y a ti siempre te guarde Con un niño inocente entregue todo mi cariño Pero según veo ahora todo fue tiempo perdido No pa' mí Seguro que para ti Sabes de lo que uno entrega Eso ha de recibir Con libre conciencia voy a seguir caminando Y de nuevo compañía seguro estará buscando Yo pasamente ahora vienes con sinceridad Pero te informo que ahora estoy decidido a olvidar Yo olvidé Tantas heridas ya son Y esperaré Ya no más desear tu piel Yo olvidé Tantas heridas ya son Y todo por qué Me amarga y él ya la borré Yo ya te olvidé No quiero hacia atrás volver Voy a echar pa'lante que el de arriba Siempre me acompañe Él bendiga a los míos y a ti siempre te guarde Yo ya te olvidé No quiero hacia atrás volver Voy a echar pa'lante que el de arriba Siempre me acompañe Él bendiga a los míos y a ti siempre te guarde Un segundo día sin lluvia solo crecía Mi angustia ya tan solo pensar en ti Igual la mente que se nubla Y no sabía qué hacer Cómo pensar, cómo actuar Viendo tu actitud tan difícil de remediar Es que a mí ya llegó la luz Y al abrir mis ojos en mi camino Ya no estaba eso Gracias a Dios me sueño Tus besos ya no anheló tu regreso Te dedico esta canción Y a ti nunca más se pienso Adiós Yo ya te olvidé No quiero hacia atrás volver Voy a echar pa'lante que el de arriba Siempre me acompañe Él bendiga a los míos y a ti siempre te guarde Yo ya te olvidé No quiero hacia atrás volver Voy a echar pa'lante que el de arriba Siempre me acompañe Él bendiga a los míos y a ti siempre te guarde De nuevo confirmando Que quien carga con la culpa Carga el peso del pasado Hoy de Irán y Lozano Metal House Majestive Music Solo sabemos que Así seguimos sonando Suena, suena Suena Víder el inmortal Por desamor no muero La vida sigue fluyendo Y nosotros sonriendo